¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, pues aquí está el ataque de los demos Vamos a jugar en el normal ¡Eres el primer demo! ¡Esta es la tortura! Voy a jugar con el El Palace ¡Lo tiene gracias! ¡Con Donatelle! Ahora vamos a jugar las Tortu Ninja ¡Soy una Tortura Ninja! ¡Voy a golpearte con el palo! Bueno, este juego lo había jugado por Justineano TV Es muy divertido Es un remake de un juego de Super Nintendo Que parece un montón Para todos aquellos... Señores que ya saben Y esta... Y bueno pues Hay que avanzar y avanzar y pegar Por decirlo que no me gustó mucho es que lo hicieron 3D Yo creo que si lo hacían 2D Como estaba en el juego de Super Nintendo Hubiese quedado mucho mejor, ¿no? Solamente un 2D pero mejorado Algo así La Tortugita Ninja ¡Oh! ¡Oh my gosh! La Tortuga Ninja Ninja ¡Uy! ¡Una pelota! Ay, mierda Me dejaron flaca Pizza ¿Cómo una tortuga puede comer pizza? No entiendo Debería comer, no sé ¿Qué comen las tortugas? Yo no tengo tortugas, creo que ustedes tienen que tener tortugas ¿Qué come una tortuga? ¿Qué come una tortuga? ¿Qué puede comer? Pinga time A ver ¿Pero qué come una tortuga en realidad? En serio ¿Qué come una tortuga? Eh... No tengo una menor idea ¿Pan? ¿Cómo pescado? ¿Qué come una tortuga? No sé Bueno, no te olvides 200 likes y pasamos al siguiente demo Y si le pones favorito, puda mucho mejor Esto es el ataque de los demos Son recién ahorita a las 10 y media de la mañana Estoy jugando las tortugas Porque se los prometí a ustedes El ataque de los demos En parte no tuvo espacio Sí, y la señorita que no está ahorita Supuestamente me dijo que iba a grabar Esto conmigo Pero Me dejó un mensaje de texto Diciéndome que Tendría que trabajar En la última hora Así que Todavía tenemos todo el día Todo el día Puede grabar un demo conmigo Por ejemplo Este era perfecto Con esta ahorita Así que No se preocupen Todavía tenemos todo el día Tenemos 24 horas No se preocupen Si se dan cuenta Mi voz está un poco rara No sé por qué Espero que sea porque recién me he levantado Ya agarré el mando Espero que no me dé ninguna enfermedad Porque si me doy una enfermedad La cagada Voy a tener que subir Puros live comentarios Que he hecho Unos comentarios en vivo Que he hecho Así que No se preocupen Estamos cubiertos ¡Wiii! ¡Pelota! ¡Claro, no! Porque no he hecho Ni tipo de los ¡Muagre! ¡No, no, no! ¡Como que me costó! ¡Como que me costó hacer! ¡Puda madre! ¡Tap la pizza! ¡Uy! ¡Baxter Stockman! ¡Hasta de puta la verdad! Me gustaba más de un partido Porque cuando le golpeaba Día ¡Parao, parao, parao! Acaba de irse nada ¡Parao, parao! ¡Nada, nada, nada! ¡Ay! ¡Hija de puta la de la pequeña bala! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Binga time! ¡Vamos! ¡Deja de volar! ¡Pincho bocas! maltalt Varadala Ay 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 Y no se olviden, 200 LIGHES en youtube favoritos, automáticamente pasa el siguiente demo yo les repito, no me importa la vista si esto llega en media hora o en una hora 200 LIGHES tuvo el siguiente demo, así de sencillo, así de fácil no me interesa, esto lo hago por ustedes, para que vean si se copa en el juego si les gusta, desean ver más demos, y esto lo hago por ustedes 200 lags favoritos, entonces prácticamente ponemos el siguiente demo Sí, sencillito, ¿no? Toda la tortuguita, toda la tortuguita, toda la tortuguita ¿Pero qué es como la tortuga? Esa es la pregunta del primer demo ¿Qué mierda es como una tortuga? No sé, no tengo tortugas ¿Cómo? ¿Qué es como una tortuga? Ya, una mosca con un animal Y también como uno vea, hoy día voy a grabarlo Voy a grabarlo, lo voy a poner aparte, si no te preocupes Viene Batman ganando todos los condones Subiré los condones, caballo ¡Bien! ¡Muerto, Baxter Stagman! ¡Métala, conservaré! Y bueno, este fue el primer demo de las Torturinja Si te gustó, lo puedes descargar completamente gratis No, tienes que pagar En la Playstation Network Esta fue la primera base Y bueno, pues no sé qué le pasa a mi voz Está medio rara, no sé qué le pasa ¿Por qué hablo así? Bueno, no sé qué le pasa Espero que sea porque me he levantado recién Así que me despido Esperemos que en el siguiente demos mi voz mejor Porque creo que está un poco mal Así que me despido Fui Texanía Y nos vemos Hasta la próxima No se olviden de los links en la descripción Facebook, Animas, Twitter Todo, dame like Y chao Ay, mi garganta Y no te pierdas Mi último video Y mi segundo canal Un canal de videojuegos variados y demás Así que suscríbete Si te gusta Likes y favoritos Y bueno, el link de mi segundo canal Lo podrás ver en la descripción De este video Así que muchísimas, muchísimas gracias Gracias